Porque hay debate hoy, entonces ya en ambiente, ¿viste? Está caldeado. Lo que pasa es que hay un poco tiempo. Ay, tiró todo. Ché, quieren que me vaya yendo ya. Capaz que me voy yendo. Bien, mientras que nos alcanza, me van a secar, tranquilo, Juanchi. Te tomaste el café de la calle de mañana. Bien, es que hoy tenemos mucho, además el programa es corto. Así que vamos a hablar de este spot y decíamos generó polémica porque se dice también que esto es un pronunciamiento aquí en Votar y un error. Y estamos justamente con el presidente del sindicato del INAO, con José López, en el móvil. José López, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar conversando con ustedes. De lo mal que estás ahí, no estás acá, José López. Sí, no, acá te hubiera llegado el agua que tiró Juanchi. Abraba la mesa. Bueno, te manifestaste en contra de este spot por parte del PITCNT. ¿Esto no se resolvió en una asamblea? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, no, yo creo que es un error, un error que, bueno, creo que hoy lo vamos a debatir en el Secretariado Ejecutivo del PITCNT. No solo porque no se debatió ninguno de los ámbitos orgánicos del PITCNT, ni en el Secretariado Ejecutivo, ni en la mesa representativa, sino fundamentalmente porque lo prohíbe el estatuto desde nuestra perspectiva. El literal C del artículo 2 del estatuto es claro cuando habla de la independencia de los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, yo creo que cada uno de los integrantes del Secretariado puede tener su, del Secretariado, digamos, y de los diferentes sindicatos, puede tener su opción política como la tenemos y hacerla pública, si quiere, de su perspectiva personal, pero institucionalmente involucrar al PITCNT en la campaña, creo que es un error y bueno, y eso es lo que yo he manifestado, porque me parece que no solo no se debatió en los ámbitos orgánicos ni se tomó ninguna decisión, que lo podrían haber hecho, porque en definitiva hay también mayorías y minorías y claramente la corriente mayoritaria, que está compuesta por dos de las corrientes históricas dentro del PITCNT, podría tener los votos en el Secretariado Ejecutivo y hasta en la mesa representativa para poder tomar una decisión de esta característica, aunque viole el estatuto, pero no se hizo. Y todos, por lo menos yo y muchos compañeros que pertenecemos a la corriente minoritaria, nos enteramos de la campaña cuando ya estaba circulando en las redes sociales. Está bien, pero una cosa es perder una votación en una discusión y otra cosa es que en forma inconsulta se haga un video, se redacte un mensaje, se haga un tweet que está pensado, entonces, ¿quién toma la decisión? ¿Quién ejecuta todo? En un momento donde no hubo discusión. Bueno, supongo que la responsabilidad recae en los dirigentes máximos del PITCNT que han salido a defender esto, la verdad que yo no sé porque... Sí, de hecho, te iba a decir, Fernando Pereira... En el Secretariado Ejecutivo... Dijo en Telemundo... En el Secretariado Ejecutivo no se discutió. Bien. Fernando Pereira dijo a Telemundo que si a José López le da lo mismo que se pierdan 50.000 puestos de trabajo, que lo diga. ¿Te referías a estos dichos? Bueno, a ver, yo creo que Fernando Pereira intenta desacreditar una opinión para poder de alguna manera levantarla, la de él y justificar una cosa que claramente es una equivocación. Yo estuve con ustedes y recorrí varios medios criticando duramente la posición de Talvi cuando habló de los 50.000 funcionarios públicos. Sí. Diciendo claramente que me parecía un disparate, que no había ningún tipo de sustentabilidad en una opinión de esa característica, sino en definitiva no solo no se llenaban las vacantes, sino si no se despedían funcionarios públicos. Lo dije en todos lados. Y aparte yo hice público cuál iba a ser mi voto en mi Facebook personal. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo puedo decir lo que quiera en representación de, digamos, en lo personal y publicar lo que voy a votar, pero una cosa es hacerlo personalmente y otra cosa es utilizar la institucionalidad. Y ahí es donde yo creo que claramente el PICNT tomó una decisión que está equivocada y que yo, seguramente con otro compañero, vamos a intentar debatirla hoy porque me parece que es un error. Que yo creo también que la fundamentación va a venir por el lado de que hay un pronunciamiento de un Congreso que establece de que hay un bloque social y político de los cambios donde hay una fuerza política y fuerzas sociales que están dentro de él. Nosotros respetamos esa decisión porque fue una decisión mayoritaria en un Congreso, más allá de que no la compartimos, pero no tiene nada que ver. Si ustedes me permiten leer lo que dice el Estatuto, me parece que es bien claro en ese sentido. Dice el literal C del artículo 2 del Estatuto, para cumplir su cometido específico, la CNT funcionará asegurando en todo momento la más amplia democracia sindical para todos sus integrantes, su independencia frente al Estado, los patrones, los partidos políticos y las sectas religiosas y filosóficas, sin perjuicio de lo anterior, respetará las convicciones ideológicas, políticas y religiosas que personalmente sustenten los afiliados a las organizaciones sindicales. Esto es lo que dice el Estatuto del PCNT, me parece que no debe haber dos opiniones al respecto, pero bueno, en definitiva es cierto también que la conducción del PCNT la tiene una corriente que tiene este pensamiento diferente y que se sustenta en una definición de un Congreso, que hay que respetarla, pero que creo que se excede en lo que se está planteando públicamente, porque nosotros entendemos que el PCNT no solo representa a los trabajadores de determinado sector partidario, de hecho en varios sindicatos, inclusive en la propia confederación, nosotros tenemos compañeros dirigentes que son de otros partidos políticos que no son el Frente Amplio, algunos de la izquierda por fuera del Frente Amplio, y otros de los partidos tradicionales, que están identificados con los partidos tradicionales, sin embargo son dirigentes, y en ese sentido yo creo que esto que está haciendo el PCNT excede todas las potestades que tiene como institución para poder involucrarse en una campaña. José, lo queda clara tu opinión y lo que dice el Estatuto, pero ¿cuál es la explicación que te dieron ellos? Bueno, todavía no tengo ninguna explicación, recién hoy a las 10 de la mañana se va a reunir el Secretariado Ejecutivo, esto apareció el fin de semana en las redes sociales, por lo tanto no hay ninguna explicación de por qué, más allá de que uno entiende que puede venir por el lado de tratar concretamente de incidir en la campaña, pero no hubo ningún ámbito orgánico ni ninguna explicación, de hecho tenemos un grupo de WhatsApp como normalmente hay en todos los organismos colectivos y ni siquiera en ese organismo, ni siquiera en ese grupo de WhatsApp se planteó la definición de avanzar en una campaña de esta característica. Bien, José López, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes como siempre. Hasta luego, buena jornada. 41 minutos faltan.